¿Qué me perdí en La Potra Zaina? El resto de la noche fue tranquilo. Pero de aquí hasta que empiece la carrera no le quito el ojo al caballo. No te preocupes. Pueden intentar algo en el camino a Puerto Adentro para evitar que el caballo esté a las 12 en punto en la línea de partida. Estará. Confía en mí, Mariscal. Por supuesto, le confío. ¿Miguel ya llegó? Te espera en la sala. Entonces, vámonos. Faltan horas, Mariscal. ¿Tienes tiempo para ayunar? Hoy no podría. Aunque mañana quién sabe si tenga dónde hacerlo. ¿Se siente bien? Sí. Estoy muy bien, no te preocupes. ¿Y segura de que va a ganar? Si corro pensando que voy a perder, Matalena, pierdo. No pude dormir en toda la noche pensando en esa carrera y abriendo los ojos cada vez que creía oír el aleteo de una mariposa. No más. No más. Voy a correr con todas mis fuerzas y con todas mis ganas, te lo juro. Pero no habrá mariposas negras que se crucen por mi camino. Soledad. Daniel Clemente no va a correr. ¿Qué? Y de ñapa diste tu palabra, no juega. Para mí, la palabra vale más que cualquier ley. Como ha sido siempre. Como debe serlo. Si solo quedaran hombres, hombres en este mundo. Miguel. Yo estoy aquí porque Clemente me nombró su delegado y yo acepté. Pero no me siento a gusto, créame. ¿Eres su amigo? No sé. Usted perdió, como perdió mi padre. Él pagó. Y yo pagaré. Puedes decírselo a Clemente. Solo la muerte de uno de los dos podría impedir que yo cumpliera mi palabra. No confíe en eso. No. Cuando me pisan, reviro y pico como cascabel enroscada. No. El que haya ganado no me importa. Allá el viejo ahumada. Pero el que haya maltratado a mi potre, eso así no se lo perdono. Hasta lo de él la puede tener justificación. Sangre de hombre con ganas de hembra. Pero esto no. Entremos, Chet. ¿Qué? Prefiere que se manchen las alfombras y los muebles bonitos que compró. Entremos. Entremos. En todos los desgraciados días de mi vida he visto gente cínica, pero como este desgraciado Clemente, si nunca... ¿Mandaste llamar al juez y a los demás? Sí. Para ir donde Daniel Clemente. Ya tengo mis papeles en orden. Y quiero terminar con esto de una vez por todas. ¿Por qué no esperas un poco más, Melquisedec? Solo buenos días. ¿Para qué? Con demorarme en hacer lo que debo hacer, las cosas no van a cambiar. Tú perdiste las esperanzas, pero yo no. ¿Qué esperas? Que estalle una tormenta y le caiga un rayo a Daniel Clemente. ¿Por qué no? Por los lados de San Martín hay un buen pedazo de tierra que antes estaba a nombre de tu madre. Estas son las escrituras. Puedo negarme a entregárselo a Clemente como parte de nuestro acuerdo. Y que tú te quedaras con estas tierras sería una condición para entregarle el resto. No. Eso sería como suplicarle. No, Soledad. Sería como suplicar. Y me diquise de caumada. Lo nació para suplicarle a nadie. Quiero hacerlo por ti. Para que vivas en el llano. Y yo no quiero que lo haga. Entréguele todo a Daniel Clemente. ¿Estás segura? Sí. Ni usted ni yo vamos a implorar por mí. Ahora, menos que nunca. Mientras más pronto terminemos, mejor. Muy bien. Acércate una silla, profesor. Sí, ya. Qué ironía la vida, ¿no, profesor? Primero, primero, pinta a la mariposa desnuda. Luego, redacta el edicto acusatorio de Clemente y ahora es su testigo. Sí, ironía. Perdóneme, señora Ahumada, pero en esta reunión no estamos para juzgar mis actos. Él tiene razón. Es para enjuiciar los míos. Capire. Mira, camarita. Ahí están todas las propiedades de Melquiseder y los documentos que se necesitan para la sesión. Perdón, pero aún faltan mis documentos. Juez. Me haría falta que estuviera Miguel Bazán para que certifique que no hace falta nada. Por los mil demonios, Clemente. Acabemos con esto y déjala jugar conmigo. No estoy jugando, señora Ahumada. Dame eso. Mis pastillas están en la mesa de noche. Tráelas, por favor. Sí, señor. Nunca antes vi llorar a un hombre por amor. ¿Daniel Clemente? Nunca antes. Todo esto es por lo que pasó entre Daniel Clemente y Hilda. Él se acostó con ella. Esto le puede pasar a usted o a mí. O a cualquier hombre que se acueste con otra mujer. Y Soledad lo descubrió. De no ser así, ya estuvieran casados, papá. Trata de convencerme de que Soledad aún lo quiere. De eso estoy seguro. Sé con el temperamento de Soledad. No la deja decir la verdad. Obliguele a casarse, papá. Y la hará muy feliz, se lo aseguro. Obligarla. ¿Cómo puede pensar que sea capaz de hacer algo así? Porque a eso le da. Y si Clemente le hubiera hecho la propuesta a Magdalena, ¿usted la obligaría? ¿Y por qué quería matarme? Porque usted tenía relaciones con Elena. No es cierto. Porque usted le prometió que se casaría con ella. No es cierto. Porque ella estaba embarazada de usted. ¡No es cierto! Ambrosio, ¿de dónde diablos sacaste semejante historia? ¿Qué tengo que oír, Chepe, para que te vayas? Lo que tengo que decirle, mi niña. O aquí me quedo hasta morirme de hambre, que es menos triste que morirse sin poder verla. Ya dijiste bastante, rebajándote a servir de mensajero. Daniel Clemente no me mandó a mi potra. Se lo juro por la memoria de su santa madre, a quien quise más que a usted. Y si no, pues que... Ella misma me mande un rayo, si es que le estoy mintiendo. Cosa mía, Soledad. Por sapo. Por metío. Porque me las di de inteligente, creyendo que les hacía un bien a él y a usted, contándole a usted cuánto la quiere él. No me mientas, Chepe. No me mientas. Que me muera aquí mismo si le estoy mintiendo y que nadie sepa dónde entierran mis huesos para que no me lleven flores. Voy a casarme con él y no me pienso echar para atrás. Y si he de vivir un infierno, él también. Usted no puede sacrificar su vida de esta forma, Soledad. Las culpas se deben pagar, Miguel. Usted no tiene ninguna culpa. Si no se casaron cuando usted estaba dispuesta, fue por culpa de él. Porque ensució el amor que decía temerle. Miguel. Mientras suponíamos que tú y yo estábamos destinados a casarnos, tú te acostabas con Elda. quien pueda, siéntese. Tengo que hacer mil preguntas. Y si vino con semejante noticia, hasta acá tendrá que contestármelas. No vine a contestar preguntas, Chepestrada. Vine a hacerte una. Soledad, ¿es mi hija o es hija tuya? La Potra Zaina, lunes a viernes, 8 p.m. Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas. ¡Gracias! ¡Gracias!